No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos, hay que separarse. Más de eso hicimos las maletas antes de prender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú, tú me das amor. Tú, solamente tú. Tú, nada más que tú. Tú, simplemente tú. Tú, absolutamente tú. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos, hay que separarse. Más de eso hicimos las maletas antes de prender el viaje. Tú, tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Tú, tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú, tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, solamente tú. Simplemente tú. Nada más que tú.